Hola amigos, tengo aquí tres elementos de mucho poder que están muy de modo ahorita y les voy a enseñar una manera muy fácil de comprobar cómo, qué cosa emiten. Realmente pues esto viene porque, si no todos lo saben, ustedes tienen un aparato que puede ver lo invisible, puede ver la radiación infrarroja, que es la cámara de su teléfono. Como lo comprobamos, tenemos un clima, un clima, un control del clima y vean esto. ¿Vean esa lucecita? Esa es la radiación infrarroja. Es la de un control de toda la vida. Este es un termómetro de los inalámbricos. Está encendido. Como apunte a la mesa que es negra, es un punto negro y no emite pues radiación. O sea, sí emite porque refleja la luz, pero solo es reflejada. Y aquí veamos. Cuando escuchen el sonido es que ya se hizo la lectura y vean aquí están sus, su lector. Y ahora tengo un láser. Poderoso láser. Este sí es un láser. Y bueno, si hacen esto no vean el láser directamente a los ojos. Pues lo pueden ver a través de la cámara, pero... Y vean toda la distorsión que provoca. Ese es un láser. Entonces amigos, espero que haya quedado claro y ustedes tienen una manera de poder comprobar por ustedes mismos los mitos que van surgiendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.